Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el respetorio video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno señores, proyectan baja votación para ARENA y para el FMLN. Los comicios serán para elegir a presidentes, alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa. René Martínez, analista político y sociólogo, dijo ayer que los diputados de ARENA y el FMLN difícilmente obtendrían 50 mil votos válidos. Y no dudo que el presidente de la República, Nayib Bukele, ganará en primera vuelta y con amplio margen en los comicios del 4 de febrero del próximo año. La ley de partidos políticos establece que una de las causales de cancelación de los institutos es que participen en una elección de diputados a la Asamblea Legislativa, pero que no obtengan 50 mil votos válidos emitidos en su favor. En la actualidad, la legislatura, el grupo parlamentario del FMLN, tiene cuatro diputados, tres electos por residuo y uno por cociente. Diecinueve respeto a los ganados para la legislatura del 2018-2021, cuando fueron 23. O sea, antes eran 23, ahora son cuatro, diecinueve menos. Las encuestas de opinión de la Universidad Francisco Gaviria y el Instituto de Universidad de Opinión Pública de la UCA señalan que en los términos generales que hay una baja intención de voto de los ciudadanos para los partidos de ARENA y FMLN de cara a los comicios del 2024. En el caso del FMLN, le va a costar llegar a 50 mil votos, pero aunque la considera políticamente son partidos extintos, señaló Martínez en las cosas como son. Durante la presente legislatura, los diputados del FMLN no han votado a favor de mantener el régimen de sección para continuar con el combate de las pandillas. Los sondeos de opinión de la Universidad Francisco Gaviria y de la UCA, en tanto, muestran el alta preferencia en simpatía de los ciudadanos por la reelección al presidente Bukele y por la bancada Cian que ha dado la gobernabilidad al presidente de la República Nayib Bukele. Pero, ¿qué es lo que dice la señora Marlene Funes? Me encontré un video algo chistoso, pero es necesario ponérselo. Vamos a ver este video, miren. La retórica es el FMLN y los mismos de siempre, todos estos jóvenes que están aquí atrás, y esa es una realidad que no se puede tapar, que no se puede esconder. Antes quizás estábamos mal, pero hoy estamos peor. Y esa es una realidad que no se puede tapar, que no se puede esconder. Vaya, la señora Marlene Funes acaba de anunciar que hoy están peor, como le han puesto aquí, la verdad, la verdadera verdad es que tiene razón. Antes estaban mal, los gorgojos ahora están peor. Eso no se puede esconder. O sea, la señora Marlene Funes confiesa que antes estaban mal, pero que ahora están peor. Exacto. Antes eran 23 y estaban jodidos porque estaban bloqueando. Ahora están peor. ¿Por qué? Porque ahora solo son 4 y siguen creyendo que tienen el poder y son unos diputados inútiles, ¿verdad? Así que dice el dicho que el pez por la boca cae. Entre otras cosas, fíjense que también por acá, miren, miren, fíjense que escuchando aquí la narrativa de este señor de Ronald Lumaña, fíjense que yo pienso que él como que, ¿cómo le puedo dar a entender? Como que él no razona lo que está hablando y ya le voy a explicar por qué. Solo déjenme abrirlo por acá. Algo que le, algo que le quiero poner. En una entrevista que él hizo a, ¿cómo se llama? Allá con, con Julio Villagrán, él dijo esto, mire, déjenme ver si me abre aquí. Vaya, mire, lo, escuchen, vamos a escucharlo. ¿Y le voy a decir el qué? Joel. Por supuesto, si eso es inconstitucional, si ese es un régimen represivo, es un régimen de represión, no es de excepción, no se necesita régimen de excepción, Julio, para tener delincuentes presos. Escuchen lo que dijo. O sea, que no se, no se necesita un régimen de excepción para tener a los delincuentes presos. O sea, él solo acaba de confesar que los que están presos son delincuentes. Ahí no dijo para tener a los inocentes presos. O sea, él está en contra de que metan presos a los delincuentes. No es que no le digo que como que este viejito pasmado, como que no razona lo que habla, solo abre la trompa gedionda que tiene y habla. Miren, se lo voy a poner otra vez. Escuchen cómo dice. Para tener delincuentes presos. No se necesita régimen de excepción. El régimen de excepción lo va a quitar Joel. Por supuesto, si eso es inconstitucional, si ese es un régimen represivo, es un régimen de represión. No es de excepción. No se necesita régimen de excepción, Julio, para tener delincuentes presos. Mira, y el régimen de excepción lo va a quitar. Va. Va. Lo dijo él. Después dicen que es chambre. O sea, que él está en contra de que meten a los delincuentes presos. Ah, pues que se los lleve para la casa. No les digo, pero sigamos escuchando. Lo va a quitar Joel. Por supuesto, si eso es inconstitucional, si ese es un régimen represivo, es un régimen de represión, no es de excepción. No se necesita régimen de excepción, Julio, para tener delincuentes presos. Mira, y el régimen de excepción lo va a quitar Joel. Por supuesto, si eso es inconstitucional, si ese es un régimen represivo, es un régimen de represión, no es de excepción. No se necesita régimen de excepción, Julio, para tener delincuentes presos. Bueno, para Bruto no se estudia. O sea, que este no quiere que metan presos a estos. Mire, que le voy a enseñar yo acá, acá, como dice la bancada Sian, en el pasado ser cabecilla de pandilla era motivo de alarde. Hoy son perseguidos y castigados con dureza por sus crímenes. Mire, una de las aprobaciones más destacadas en este año de Nueva Cidad ha sido el endurecimiento de penas contra estos terroristas. Mire, ahí estamos. Aumentamos la pena de cárcel a 60 años por cabecilla de pandilla. O sea, al comprobar que han sido cabecilla le caen 60. Y aquí tenemos otro. Mire, los verdes olivos junto a la PNC ubicaron en la terminal de buses de Susutepeque a Francisco García Flores, alias Cara de Guante, homeboy de la MS, encargado de la logística y distribución de la estructura. Mire, ahí pueden ver ustedes. Ahí dice Fulton y la MS. Entonces, como que el señor, este viejo como que se llama, Bruno Lumaña, está en contra de que atrapen a estos delincuentes. Bueno, entre otras cosas, Monseñor José Luis Escobar confirmó que el próximo sábado 13 de enero en Catedral Metropolitana de San Salvador será ordenado como el nuevo obispo de San Salvador para la arquidiócesis de esta capital. Veamos lo que dice. El 13 de enero que aquí en esta iglesia catedral vamos a tener la solemne ordenación episcopal. El nuevo obispo es el padre Oscar Álvarez. Él ha sido rector del seminario hasta esta fecha, del seminario mayor San José de la Montaña. Es un sacerdote muy bueno, muy virtuoso. Nos alegra mucho que el papa haya fijado su atención en él y lo haya nombrado obispo auxiliar de San Salvador. De modo que vamos a estar los dos, él y yo, al frente de esta arquidiócesis. Personalmente, para mí, es motivo de inmensa alegría porque ya vamos a ser dos. Estábamos con tristeza porque el señor cardenal puso su renuncia como es ley que después del concilio Vaticano II se estableció en el código de derecho canónico, que es el artículo 401, que todos los obispo al cumplir 75 años deberán presentar su renuncia al padre. Y entonces el señor cardenal lo presentó, pero por ser cardenal, creo yo, y por sus méritos, el papa lo dejó hasta que cumplió 80. Pero al cumplir 80, sí ya se le aceptó la renuncia. Y entonces comenzó el proceso del nuevo obispo auxiliar y ahora ya fue nombrado. Entonces yo aprovecho el momento y esta oportunidad para hacer la invitación a todos. Todos estamos invitados para estar aquí el día 13 de enero a las 10 de la mañana en esa solemne celebración. Estará la conferencia hipocopal en pleno, el señor nuncio, el sacerdote de todo el país y también la feligresía, por supuesto. Están las declaraciones del arzobispo José Luis Escobar, impactante, verdad, para el sector o para los católicos, verdad, que se acerquen ese día que va a ser nombrado el auxiliar para la arquidiócesis de la capital, el reverendo sacerdote Escobar Oscar Álvarez, verdad. Así que ahí les hace la invitación el señor Luis Escobar con estas impactantes declaraciones que ha dado correspondiente a la iglesia católica en general en nuestro querido país de Salvador. señores en otro en otro en vivo que hubo el señor Ronald Lumaña con el señor Raúl hablaron que sobre la postura de que por qué no quitaron al presidente cuando el parque el diputado de arena dijo que lo quitaran o que lo destituyeran. Sobre ese tema vamos a escuchar lo que dijo, miren. Esto es todo y aceptando nuestro escudo ya enlutado, verdad, por toda la situación que se nos ha venido encima. Sí, mire, yo quiero decirle que este periodo legislativo, si hay equilibrio, si hay una buena aritmética legislativa, va a ser un periodo precioso y de mucho trabajo en la asamblea, porque hay que reconstruir la república. Yo creo que tenemos que pensar en fundar la segunda república del Salvador y eso deben comenzarlo ustedes en la asamblea legislativa. Hay que refundar la república porque hay que salvarla además, porque si este individuo ilegalmente sigue el próximo periodo, así como decía mi madre, que Dios nos agarre confesado, verdad, porque va a ser terrible eso. Lo último que he estado observando dentro de la coyuntura política de nuestro país es que el día de ayer y para hoy ya se hizo viral, ya se viralizó, el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia de acá ha mantenido y ratificado a aquellos corruptos que están dentro de el gobierno de Nayib Bukele y en especial con los miembros de la sala de lo constitucional y además de eso de ratificarlos y mantenerlos ahí se ha agregado a otros personajes. Eso da una evidencia clara que los mayivistas podrán negar o podrán tratar de revertirla de alguna forma. El mismo Nayib Bukele podrá intentar hacerlo, pero esa marca de corruptos, bueno, solo falta que le agreguen ladronismo, pero la corrupción encierra también el ladronismo. Licenciado, ¿cuál es su opinión al respecto? Y además hay otra cosita por ahí que ya se la voy a mencionar. Bueno, mire Raúl, a mí yo hasta hoy en la tarde vi el documento que me lo mandaron, lo estuve revisando y y los. Aquel que llegó con la a la asamblea. Vaya, ahí lo que podemos ver pueblo salvadoreño es que imagínese de lo que se alegra el señor Raúl Palacio. A veces no lo entiendo porque él dice que quiere ser un programa neutral y que quiere ser diferente a los demás, pero o sea, la alegría de ello es de que en la lista de Ángel siguen apareciendo los magistrados de la sala de lo constitucional y ahora agregaron a tres más del gobierno de Nayib Bukele. Pero no resaltan de que en la lista Ángel zamparon a a Mauricio Funes y a Sánchez Serén por el desvío de fondo. O sea, la red, mire, la crítica de ellos no tiene lógica porque ellos dicen que están en contra, perdón, de la corrupción, en contra del despilfarro del dinero. Pero y entonces por tampoco quieren hablar del FMLN, no dicen nada de Funes o Sánchez Serén. que se llevaron cientos de millones para Nicaragua. O por qué que está tranquilo Sánchez Serén allá en Nicaragua? Tranquilito está él allá, duerme tranquilo, se echa su cabecito en paz. Allá está tranquilo el maestro. Como que si nada pasara, comiendo de los impuestos del pueblo y los compas que combatieron. En tiempo de guerra a favor de ellos están comiendo M y con las dos manos y todavía hay un par de dundos decir que el FMLN va a revivir o que el precio que el FMLN es el es el partido que van a ir a luchar por los salvadoreños que le vayan a dar paz a Chico Valija mejor. Pero bueno, vean esta parte acá de lo que habla el señor Raúl Palacio, creo que se llama. Vamos a ver. El diputado Parker de Arena, aquel que llegó con la a la asamblea legislativa, bueno, no llegó sacando la defensa personal. Fue el único que pidió que se hiciera un antejuicio a Nayib Bukele para destituirlo y los diputados de Arena, como los diputados del FMLN, por intereses puramente electorales, no apoyaron esa moción del diputado Parker. Bueno, ahora sí, responda Jacqueline. Bueno, pues mi respuesta es bien tajante, bien tacita y claro que sí. O sea, no podemos estar avalando un presidente inconstitucional. Quedaría yo como una falta también a mi constitución y no sería una defensora, como lo estoy proclamando ahorita, de defender nuestra democracia y un estado de derecho. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno, porque lo que Raúl nos recuerda, si le hubiesen hecho caso a Parker, aquí tendríamos otra historia ahorita, ¿verdad? Y quiero decirle, Raúl, que los del FMLN sí daban los votos, solo fue un grupo de Arena que los negó. Por eso no se hizo. No, pero debió haberse hecho. Disculpen, licenciado, con toda la afinidad que tengo para el FMLN, el FMLN tampoco apoyó la moción de remoción del de una un antejuicio, un antejuicio tampoco, tampoco lo apoyaron. Eso era porque estábamos tan pronto del evento electoral y bueno, ese evento electoral del dos mil veintiuno, precisamente. Que fue fraudulento. O sea, esos diputados que están ahí no tienen la legalidad democrática, ¿verdad? No le dieron deuda política a los partidos, destruyeron, les quitaron el poder a los alcaldes para que no hicieran obras durante un año y quedaran mal. Usaron recursos del Estado para hacer campaña política a favor de nuevas ideas, ¿verdad? Entonces ahí hubo toda una maraña que se llama fraude, ¿verdad? Y así obtuvieron esa mayoría, pues. Pero sí, si hubieran hecho caso a Parker, aquí la historia sería diferente, ¿verdad? No, y desde el momento en que nos cambiaron nuestros símbolos patrios, esa es otra también que se ha cometido y pues al final nadie, nos quedamos calladitos todos y aceptando nuestro escudo ya. Vaya, a la pregunta que respondió la muchacha esta que va como a, como, 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 como le, como que le llaman cuando no son para diputados sino para a, que quede respuesto, ¿verdad? La una es que esta va para, eh, como a partido arena, ¿verdad? Suplete. Va a buscar un puesto como suplente en la asamblea electiva. A ella le preguntaron que si ellos obtuvieran mayoría calificada, si ella votaría para la destitución del presidente Nayib Bukele y esta muchacha que, por lo que se ve, eh, eh, está muy alejada de la realidad, dice que sí. Como vuelvo a decir, contestan con el hígado y no con el cerebro. Ellos piensan que, que si arena hubiera hecho, o el FMLN hubiera hecho eso, de destituir al presidente Nayib Bukele en el 2019, creen ellos que el pueblo se iba a quedar así, hubieran despertado a León dormido, hubieran despertado al pueblo y se les inundan las calles y la asamblea de un pueblo, téngalo por seguro. Ahora dice ella, la muchacha que va a buscar como suplente para el partido arena, suplente de otro diputado, que sí, que ella sí va a votar para destituir al presidente en el 2024. Pues se va a quedar esperando, señora. Se va a quedar esperando y se va a quedar con las ganas. Y que ni se le ocurra tocar al presidente, porque delante del presidente va Dios y detrás va el pueblo salvadoreño, acompañándolo. Y tángalo por seguro que el pueblo saldrá a defender al presidente que trajo la paz y la tranquilidad que ellos no quisieron por cobardes o porque eran cheros. Como dijo el presidente, si un gobernante no ataca la criminalidad es porque no tiene ninguna intención de ayudar al pueblo o simplemente son aliados del crimen organizado. Entonces, por lógica, estos eran aliados y nunca les interesó traerle la paz y la tranquilidad a nuestro querido país El Salvador. Déjenme su comentario correspondiente de estas declaraciones erróneas e estúpidas que dieron esta gente aquí. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no te cuesta nada. Así que nos vemos en otro video y ¡Salud Lulú! ¡Veo!